El exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Bunkeras y el exconsejero de Exteriores de Putzemón, Raúl Romeva, ya tienen permiso para ser trasladados a cárceles catalanas. El director de la cárcel madrileña de Estremera donde se encuentran en prisión preventiva por su responsabilidad en el proceso soberanista, ha enviados en dos escritos al instructor de la causa, Pablo Llarena, en los que manifiesta que los dos han solicitado ser trasladados a las cárceles de Brians II y Barcelona, respectivamente, el magistrado del Tribunal Supremo, igual que procedió este jueves con El resto de procesados por rebelión y encarcelados de manera preventiva, ha manifestado que no tiene inconveniente en que sean trasladados a una cárcel catalana, ahora, la decisión queda en manos de instituciones penitenciarias, es decir, del Ministerio de Interior, desde donde ya avanzaron la disposición del acercamiento de los procesados catalanes, Los responsables de los centros penitenciarios tendrán que informar ahora a los servicios penitenciarios de Cataluña y, tras su respuesta, se procederá a los traslados, que está previsto se produzca en los próximos días.